Amigas, amigos, gracias por darle play. Bueno, en primer lugar, quiero dar agradecimientos a Govidulce, a Fernando Santos y a una tercera persona que por desgracia no tengo su nombre porque no aparecía en el depósito. Pero bueno, a estas tres personas, muchísimas gracias por sus donativos. Gracias a todos por ver y compartir estas cápsulas. Aquí ya sabe, le estoy poniendo el link para hacer los donativos. Los donativos en PayPal y también el número de tarjeta bancaria y el número de clave interbancaria por si usted quiere hacer los donativos y los depósitos por otra vía. Muchísimas, muchísimas gracias y esperando que usted esté bien de salud, que estamos ya en algunas ciudades en semáforo naranja. Esperemos que avancemos poco a poco a otros colores más positivos y hay que seguirse cuidando para lograr precisamente esto. Bien, y empezando con las recomendaciones para este fin de semana, empecemos con Netflix. Aquí le tengo un precioso, precioso documental que es imperdible. Usted sabe, de 1939 a 1945 se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial. Hubieron eventos muy importantes y trascendentes que se habla un poco de ellos unos años antes, desde 1937. Y es que para ya empezada la Segunda Guerra Mundial, ya Alemania tenía cinco o seis campos de concentración. Y fíjese, durante la Segunda Guerra Mundial se llegaron a construir 15 mil campos de concentración. Algunos, algunos transitorios, porque servían nada más para mandar ahí momentáneamente a las personas que ya los enviarían a otros campos de concentración, donde ya el maltrato y la muerte les esperaba. En fin, ¿por qué le cuento todo esto? Bueno, porque se acaba de publicar en Netflix, se acaba de estrenar en Netflix en estas semanas un documental muy precioso, muy importante, muy relevante, que se titula Ana Frank Historias Paralelas. Que, por cierto, el título lleva el signo, el símbolo de número que en mis tiempos le decíamos el gato. Ahora le dicen hashtag, ¿verdad? Pero bueno, dice hashtag Ana Frank Historias Paralelas. Y bueno, usted sabe, el evento de la Guerra Mundial fue atroz, no solamente en sí por la guerra misma, sino también por los millones de personas que murieron, hombres, mujeres, niños, en estos campos de concentración, de muchas razas, no solamente judíos, de muchas etnias, de muchas preferencias sexuales. Entonces, mataban a los homosexuales, por ejemplo, mataban a los gitanos, a los serbios, otras razas que Hitler había ordenado este exterminio. Y bueno, Ana Frank, apenas a los 13 años, se ve obligada en la ciudad de Ámsterdam a refugiarse en una casa. Ámsterdam está en los Países Bajos, en Holanda, como normalmente la conocemos, en unas habitaciones especialmente construidas por su padre para precisamente ocultarse, ya que no habían podido migrar, ellos querían migrar a los Estados Unidos y no pudieron hacerlo. En este momento, en 1942, con 13 años, le digo, Ana Frank comienza a escribir su diario. Diario que sería publicado en 1947 y que conmociona al mundo. Por esas fechas, se comienza a ventilar mucho todo lo que había ocurrido en los campos de exterminio por los nazis. Vale comentar que en este enero del 2020 se celebraron los 75 años de la liberación de los prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz, que está en Polonia. Y cabe mencionar, porque es un dato que no se menciona o se menciona muy poco, que la liberación de este campo fue por el Ejército Rojo de Rusia. Es un dato sumamente simbólico también e importante. Y aunque Ana Frank no estuvo en este campo de concentración, pues no deja de ser muy importante conocer este diario. No sé si usted lo haya leído, donde ella le escribe a una amiga imaginaria. No le quiero contar más porque muchas cosas se explican preciosamente en este documental de esta preciosa niña que estuvo dos años confinada en el encierro. Y no precisamente por un virus, no precisamente por la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19, sino por otra pandemia, el nazismo. Y algo que me gustó muchísimo de este documental es que le da cabida a voces de mujeres, mujeres que sobrevivieron a los campos de concentración. Por eso se llama también Historias Paralelas. Y ya de pasada, pues le quiero recomendar un libro precioso titulado El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Le fue un psicoanalista, psiquiatra que estuvo en los campos de concentración. Un precioso, precioso libro y también aprovechando el viaje, pues le recomiendo que cuando pueda, cuando se pueda, vaya al Museo de la Memoria y Tolerancia y se va a impactar de estos genocidios. No solamente del holocausto, sino de otros genocidios que como humanidad hemos sido atroces cometiéndolos. Así que esta es la recomendación para ver en Netflix. La primera recomendación para ver en Netflix. Ana Frank, Historias Paralelas. Bien, continuamos con la recomendación para ver en Prime Video y le tengo una buena, buena película. Pero mire, antes de decir la película, le voy a mencionar unas frases importantes. Miren, ausencia de nerviosismo o de una actitud nerviosa. Una persona indigna de confianza. Falsedad o falta de sinceridad. No experimenta remordimiento. Una conducta antisocial sin aparente justificación. Egocentrismo patológico. Y una, digamos, manifestación afectiva pobre o escasa. Estos son algunos, solamente algunos de los rasgos que se mencionan en los manuales de psiquiatría para referirse a un trastorno de la personalidad que se llama psicopatía. Usted puede vivir con un psicópata y no darse cuenta, porque algo muy importante que tenemos que entender, porque hay un estigma muy fuerte, es que no todos los psicópatas son asesinos seriales. Pero en este caso sí se trata de esto. Y estos, pues estos factores que le acabo de mencionar, entre otros muchos, le repito, pues describen muy bien a la persona y al personaje del cual le voy a hablar. La película es una película del 2012 titulada The Iceman, el hombre de hielo. Es una película impactante, biográfica, porque está basada en hechos reales, también con drama y por supuesto con crimen. Este hombre, The Iceman, como se le conoció, se le conoció así, pues coincidentemente por lo frío que era, pero sobre todo, y usted ya lo verá, no le voy a contar más. Por el método que usaba cuando asesinaba a sus víctimas. Él se llamaba Richard Kuklinski. Era un hombre norteamericano en el estado de New Jersey. Su apellido obviamente es de origen polaco y él trabajó para la mafia, sobre todo para la mafia italiana, pero él se vendía al mejor postor. Sus hechos conmocionaron a la prensa cuando se conocieron. Y bueno, fue impactante descubrir todo lo que él había hecho. Todos estos sucesos se cometen entre la década de los 70s y la mitad de la década de los 80s. Este hombre, Richard Kuklinski, era un hombre que tenía una familia normal, una bella esposa, dos preciosas hijas. Por decisión de él, sus hijas iban a una escuela privada católica. En fin, tenía por una parte estos rasgos de una persona normal. Y es que así en muchas ocasiones suelen ser los psicópatas. Pero bueno, cuando lo diagnosticaron también le agregaron otro trastorno en análisis que le hicieron psicológico, psicoanalítico. Un trastorno muy fuerte, antisocial completamente. Y un trastorno paranoide también. Imagínense el cóctel. Y esto resultaba, por supuesto, en una bomba y en las acciones que este hombre, Richard Kuklinski, cometió. En fin, creo que es una película muy, muy buena, muy interesante. Actuada formidablemente por un gran actor. Me parece siempre un gran actor. No cumple, por supuesto, con los rasgos de guapura, de los estereotipos que nos maneja Hollywood. Es de esos, dicen, hombres feos, guapos, ¿verdad? Michael Shannon, que es extraordinario. Ya estaba aquí regresando y hace un muy buen papel Winona Ryder. También está Chris Evans en otro personaje diferente al Capitán América. Y un actor que a mí me cae sensacional. Que le va perfecto a estos papeles que, por cierto, dicen que tiene en la vida real un pésimo carácter. Pero actúa muy bien. Que se llama Ray Liotta. En fin, The Iceman, el hombre de hielo, está en la plataforma de Prime Video para que usted la disfrute. Bien, regresemos a la plataforma de Netflix. Aquí le tengo una preciosa película titulada Adu. Es una película española, pero está ambientada en África. Bueno, hablada obviamente en español a ratos y también en otros idiomas, precisamente por donde se desarrolla la película. Si usted no se acuerda de sus clases de geografía, permítame darle una explicación breve, porque es muy importante para entender todos estos procesos que hay en la película, en los aspectos geopolíticos, digamos. Y mire, en el norte de África, en el mero norte, está el país de Marruecos, un poquito cargado a la izquierda de África. Está el país de Marruecos. Tiene el litoral con el mar Mediterráneo. Del otro lado, cruzando el mar Mediterráneo, en frente de Marruecos, está España. Y están separadas por un estrecho que usted seguramente debe haber escuchado de él, aunque sea en las clases de geografía, que se llama el Estrecho de Gibraltar. Para que se dé una idea, en la parte más angosta de un punto de España a un punto de Marruecos hay tan solo 14 kilómetros. Para que vea la dimensión de esto, es la mitad de la avenida Insurgentes en la Ciudad de México. Así que están muy cercanos. Y no solo eso, en Marruecos, en territorio africano, en territorio marroquí, hay una pequeña ciudad llamada Mililla, que es territorio español. Está bajo el gobierno español. Bueno, con todo esto le quiero decir que la película Adu tiene tres historias engarzadas. Por un lado, algo que sucede en esta ciudad de Mililla, con la frontera, específicamente con los migrantes que están tratando de cruzar una valla y un policía que anda ahí y se mete en algunos problemas. Otro hombre que está en Camerún. Camerún está ya a la mitad, también cargado a la izquierda, a la mitad más o menos de África. Este hombre español se dedica con una ONG a trabajar para una ONG en la protección de elefantes. Y estas historias, aunque yo siempre recomiendo o hablo de películas que me gustan y que siempre le voy a decir que la vea, no me vaya a malinterpretar con lo que le voy a decir, porque lo quiero animar muchísimo a que la vea. Pero estas dos historias están un poco flojas para mi gusto en la película y les faltó un poquito de repente como que decaen. Pero la tercera historia es preciosa y precisamente se trata de un pequeñito que se llama Adú. Y bueno, es el diacrucis, el sufrimiento tremendo de muchísimas cosas que padece el pequeño Adú para llegar precisamente a la frontera, llegar a Marruecos y poder cruzar a esta ciudad Mililla, que ya es territorio español. Algo que me impactó muchísimo en la película y por eso la recomiendo mucho es que pocas veces nos damos cuenta de lo que sucede en estos países. Pocas veces nos damos cuenta de lo que sucede más allá de nuestras narices, pues mucho menos en otro continente. El sufrimiento de los migrantes, este proceso que resulta a veces atroz, que es que no debería ser así. Esta odio al migrante creo que debería desaparecer. Es una película conmovedora, fuerte. Mire, no es una película lacrimógena, como yo le digo a veces a las películas. No apuela a los fans, a los falsos sentimientos o al sentimentalismo. Habla de la crudeza de la migración y sobre todo cuando se trata de migrantes niños. Adú es una película, creo yo, muy recomendable. Y ahí está también para verla en la plataforma de Netflix. Bien, estas fueron las recomendaciones para este fin de semana. Por supuesto, nuevamente le agradezco todo su apoyo. El compartir el video también para llegar a más personas. Gracias por los likes también, que nos ayudan mucho. No económicamente, pero nos ayudan a promocionar más el video. Usted sabe, por ahí estoy promocionando un par de videos sobre cursos de capacitación que doy. Esos sí son presenciales, necesariamente tienen que ser en la Ciudad de México. Y también la producción y edición de video. Eso sí no importa en qué ciudad esté usted. Ahora con el internet, usted me puede mandar material grabado o fotografías. Y yo le puedo ayudar a hacer el video. Esto con la única intención de seguir adelante también en parte con este proyecto de análisis de cine. JT Cine, como le hemos mencionado, que son finalmente mis siglas. En Facebook, ya sabe, usted me encuentra como lo que Taylor se llevó. Aquí le estoy poniendo mis redes sociales. Twitter, YouTube, Instagram como Taylor Jesús. Ya sabe lo que le sea, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.